Dígame, ¿es Pablo Iglesias un trilero con los empresarios? Dice lo que quieren oír, ¿allá dónde va? Estaba escuchando el programa, la verdad es que a Pablo Iglesias no le hace falta un máster porque ya es doctor con sobresaliente cum laude por la Universidad Complutense y ha estudiado dos másters. Así que en ese sentido creo que podemos estar tranquilos sobre la formación de Pablo Iglesias. Creo que es una formación excelente, que es una persona muy, muy, muy formal. Quiero que escuche unas declaraciones que ha hecho Albert Rivera en las últimas horas en Noquei Diario sobre Podemos, el chavismo, su reciente viaje a Venezuela y luego las comentamos. Yo soy de los que pienso que Podemos iba a Venezuela a formar a los cuadros chavistas y a financiarse. Y ahí están las colaboraciones de Pablo Iglesias, ahí está Monedero, ahí está Errejón, en fin, todos los que estaban en CEP. Por tanto, Podemos es una sucursal chavista en España, en todas reglas. Es decir, ellos cuando financian a la fundación lo que hacen es, y lo dicen literalmente en esas aportaciones, intentar de implantar las ideas bolivarianas y chavistas en España. Y eso sí que es una injerencia política. Dígame, señora Vescanza, ¿hay alguna idea bolivariana y chavista que ustedes implantarían en España? ¿Alguna? ¿Una? ¿Cero? ¿Dos? ¿Ninguna? Nosotros somos muy respetuosos con la estrategia de todos los partidos, también con la estrategia de Ciudadanos, y si Ciudadanos desea empezar su campaña electoral en Caracas y con un tema internacional, pues somos respetuosos y bienvenidos. Lo que creo que es una falta de respeto es la instrumentalización de situaciones tan graves como la que atravesa Venezuela para intentar hacer política interna. Es posible, yo creo, que se está generando cierto nerviosismo, porque las encuestas a ciertos partidos, a Ciudadanos en este caso, no le están dando los números que esperaba o temen que se produca un fenómeno similar al que predijeron las encuestas antes del 20-D y que finalmente ocurrió, y que empiezan a hacer apuestas cada vez con más riesgo, cada vez con menos certezas. Y bueno, yo diría que casi casi están intentando consolar a su electorado, gente que quizá no esté muy de acuerdo con el pacto que Ciudadanos hizo con el Partido Socialista, están intentando, yo creo, hacer olvidar que Ciudadanos firmó ese acuerdo con el Partido Socialista y están intentando, digamos, poner otro tema encima de la mesa que les permita posicionarse en la línea más dura del Partido Popular. Usted tiene fama de hacer buenas encuestas. Dígame, según sus datos, ¿habría sorpaso en estos momentos al PSOE? Bueno, yo creo que eso según los datos de toda la gente que hace encuestas en estos momentos. Creo que no hemos visto ninguna encuesta publicada que no dé por hecho el sorpaso al Partido Socialista, pero nosotros no estamos aquí para hacer un sorpaso al Partido Socialista, estamos aquí para ganar las elecciones. Y yo creo que hay condiciones para que el 26 de junio Podemos y Unidos Podemos, junto con todas las confluencias y todas las organizaciones que nos presentamos juntas a estas elecciones, ganemos al Partido Popular, que es lo importante, que es lo que la gente está esperando y que es la garantía del cambio real en nuestro país. ¿Y sus datos dicen que pueden ganar al Partido Popular? Es posible, sí se puede hacer. He leído unas declaraciones de Íñigo Arrejón, creo que son de ayer, en las que dice textualmente los comunistas y socialdemócratas son especies del pasado, pero ustedes acaban de confluir con personas que se declaran comunistas. No sé qué tipo de confluencias estas, si los consideran especies del pasado. Yo creo que el proyecto de Podemos es un proyecto que intenta llevar ciertos consensos, ciertos acuerdos que existen en lo social, que tienen que ver con la recuperación de la democracia, con la recuperación de la soberanía y con la decisión compartida, limpia y transparente sobre qué hacemos con lo público. Y sobre esas líneas básicas, sobre la recuperación de la democracia y de la soberanía, yo creo que hay millones de personas de acuerdo en nuestro país. Por tanto, los acuerdos de Podemos son acuerdos de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción y de reversión del modelo económico que nos ha llevado a este desastre. En ese sentido, estamos dispuestos, y como lo estamos y lo llevamos a cabo, a llegar a acuerdos con cientos de miles de personas que defienden esos mismos valores. El valor de la democracia, el valor de los no recortes, de la reversión de los recortes, el valor de la recuperación de la dignidad para nuestras instituciones. Carolina, dígame, ¿para usted los comunistas son especies del pasado o no? Bueno, yo creo que forman parte del acervo, el comunismo, junto con el neoliberalismo, forman parte del acervo ideológico de las sociedades occidentales, bueno, occidentales o del mapa ideológico mundial. Son tradiciones ideológicas de largo aliento. Los partidos comunistas se fundaron en Europa en la década de los años 20 como excisiones de los partidos socialistas, en el momento de ruptura, digamos, entre la socialdemocracia que funda el SPD en Alemania y el nacimiento de los partidos comunistas a finales de la década de los años 10, principios de la década de los años 20. Por tanto, efectivamente, son corrientes de pensamiento muy antiguas. Pero entonces, ¿son antiguas las personas que ustedes han fichado, con las que han confluido y se autodefinen como comunistas? ¿Son antiguas? Yo no digo que las personas sean antiguas. Lo que constato es un hecho. Y es que la fundación de los partidos comunistas da los años 20 y años 60. Por tanto, las bases ideológicas del Partido Comunista como las bases ideológicas de los partidos socialistas, que son de largo aliento. Son tradiciones ideológicas que se fundan en Europa y que tienen entre 100 y 130 años. Por tanto, creo que no estoy descubriendo el Mediterráneo. Si digo que tanto las bases del socialismo como las bases del comunismo forman parte de la tradición ideológica europea y que tienen más de 100 años antiguos. Carolina Descansa, gracias por haber estado con nosotros en Alrojo Vivo. Un saludo. Gracias a ti, Cristina. Hasta luego.